El Perú es un país de emprendedores y de bastantes emprendedores. Por hoy hemos invitado hoy día a Bronny Loaiza, él es gerente general de Perú Global Project. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Alejandro, muy bien, contento. Perú Global Project es una consultora independiente que desarrolla negocios de cero hasta hacerlos evolucionar poco a poco. ¿Cómo nace esta idea? ¿Cuándo nace Global Project aquí en el país? Bueno, hace cuatro años y medio, a raíz de una experiencia propia. Yo trabajé mucho tiempo en el banco e hice una maestría en el banco de crédito, en el banco HCBC. He estado de cerca siempre con los pequeños negocios, medianas empresas y me creía como que en la capacidad de poner una empresa y hacerla viable en poco tiempo. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. En mis estudios de la maestría me hicieron de muy poco, por lo tanto cometí muchos errores que no los había aprendido ni en mi vida laboral ni en la universidad. Claro, es que no todos los emprendimientos funcionan, ¿no? Así es. Hay un porcentaje solamente que sí sale adelante. Sí, efectivamente hay un pequeño porcentaje. Por lo tanto, ese aprendizaje lo he querido transmitir a muchos otros emprendedores que hay una forma de hacer emprendimiento viable de manera ordenada, de manera profesional, siguiendo un orden de ideas y no de manera criolla, no de manera intuitiva. Entonces, en cuatro años y medio nos estamos especializando a apoyar a los emprendedores desde cero, desde que tienen una idea inicial hasta que se establece en el mercado, ¿no? Pero en nuestro país la mayoría la hizo linda, criollamente, como dices tú, sin necesidad mucho estudio, simplemente con el olfato del negocio. ¿Es por ello que muchas pymes cierran en el camino, o sea, no llegan a consolidarse? Sí, efectivamente. Uno comienza ciego y pues aprende con los golpes, ¿no? Con las caídas, ¿no? Sin embargo, también se puede hacer una, como que paliar si hay una necesidad en el mercado, ¿no? De manera, antes de salir e invertir en una empresa, ¿no? Y eso muy pocos emprendedores lo hacen, ¿no? Uno, lo que yo hacía cuando fundé Perú Global fue preguntarle a mi entorno cercano, a mis amigos, qué le parecía la idea de negocio. Y eso es lo que hacen muchos emprendedores. Sin embargo, el entorno cercano no son tus potenciales clientes. Entonces, el feedback que yo recibía de mi entorno cercano no era el adecuado. Y cuando ya estaba en el mercado me di cuenta que esa necesidad, esta idea de negocio tenía que evolucionar. ¿Y cómo es que ustedes hacen la incubación y aceleran el crecimiento de la empresa? ¿Cuál es el secreto del éxito ahí? Yo diría que no hay un secreto del éxito, no hay una fórmula mágica. Estamos apoyando, dando soporte a emprendedores, a grupos de emprendedores por ahora. Este mes, este 26 de agosto, tenemos un primer programa de emprendimiento dinámico con la Municipalidad de Miraflores. Ya. Nosotros estamos brindando el servicio a la Municipalidad de Miraflores para que la Municipalidad de sus vecinos le dé el servicio en forma gratuita y a los que no son vecinos con un pequeño pago bastante accesible. Por lo tanto, vamos a acompañar durante seis a nueve meses a emprendedores desde cero. Desde cero. Así es, no van a estar solos. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta de asesoramiento que tienen ustedes para este proyecto con la Municipalidad? Bueno, ahí tenemos, vamos a asesorar e incubar alrededor de, apoyar a 300 personas, de la cual van a, esperamos que nazcan al menos 30 empresas. 30 empresas es un buen número, ¿no? Al finalizar el programa. ¿En qué rubro son los que podrían destacar crees tú en Miraflores? Bueno, en Miraflores tenemos un grupo bastante heterogéneo y muy, con mucho potencial. Por un lado están los jóvenes que quieren desarrollar un proyecto de tecnología, basado en la tecnología, ¿no? Ellos quieren ser empresarios desde muy joven, ya no quieren ser empleados, dependientes. Por otro lado está un ama de casa que tiene un hobby, que tiene un anhelo de toda su vida y quiere llevarlo a un negocio. Por otro lado está el emprendedor, el ejecutivo dependiente que quiere ser independiente y quiere formar una empresa. Consultora, ¿no? Una empresa consultora o si tiene un dominio en una materia quiere, digamos, hacer la realidad, pero no quiere hacerlo arriesgarse y necesita herramientas, necesita acompañamiento. ¿Cuál crees tú que son las áreas donde había mayor demanda o donde podían incubar mejor una pequeña empresa? Tal como está la situación económica del país en estos momentos. Bueno, el Perú es un país que tiene mucho potencial en diversos sectores, ¿no? Buscamos que los proyectos le den mucho valor agregado a lo que ya tenemos, lo que tiene el Perú, ¿no? Si Perú es productor de quinoa, pues hay que darle valor agregado a la quinoa. Poner una marca, ponerle mucho marketing y no importar ese producto final, que es lo que pasa con las papas, por ejemplo, ¿no? Somos productores de papas, sin embargo, importamos papitas light. Así es. Las poquerías ahora usan poca importada. Es increíble. Con tantas poquerías que hay. Somos un país que tenemos muchos recursos, sin embargo, no los explotamos porque hay que, lleva la hora de ponerle mucha creatividad, ¿no? Y esa es la economía de hoy en día, que está basada en la creatividad, en el conocimiento. También, por ejemplo, en joyería. Somos un país pinero. Sin embargo, no tenemos grandes marcas de joyería. No exportamos el oro, la plata, pero no le damos valor agregado. Pudiendo ser potenciales exportadores de joyería, ¿por qué no? Brody, ¿y cuáles crees tú que son actualmente las principales trabas que obstaculizan el desarrollo de emprendimientos en el país? Antes se hablaba de bancarización, de informalidad, pero ahora hay bancos, hay líneas de crédito de diferentes niveles. Son menos informales por la SUNAT, por la presión que ejerce la SUNAT. Pero, ¿cuáles son actualmente las trabas que estamos obstaculizando? Bueno, es difícil hacer empresa en el Perú, ser formal, porque, primero, constituir una empresa tiene su costo. Estamos hablando de mil soles, por lo menos. Llevar libros contables completos, las extracciones matan a muchos negocios. Es terrible. Es tarde, tiene un banco todo el día. Así es. Y el emprendedor no tiene el conocimiento, quiere abocarse a su negocio, a vender, que es lo más importante. Sin embargo, es el entorno todavía legal y tributario, todavía no es el más amigable al emprendedor. No es un estado pro empresa, sino es un estado recaudador. Y por eso el ecosistema de emprendimiento, en realidad, a pesar que somos un país de emprendedores, el ecosistema está en pañales, está incipiente. Tanto en emprendimiento dinámico como en innovación. Entonces, es una paradoja. Siendo un país de emprendedores, estamos muy rezagados a nivel latinoamericano en cuanto a emprendimiento dinámico y en cuanto a innovación. ¿Esto por qué está pasando en el país? Porque ha sido más flexible. ¿Hay regímenes simplificados? ¿Es muy entrampado, crees tú, el tema tributario todavía? Sí, el tema tributario es complicado. Las detracciones claramente... ¿El IGB está bien? ¿Crees que debe disminuirse para PYMES, para microempresas al menos? Yo no creo que haya muchas facilidades o crear un régimen a favor de las PYPES. Para ello no. Sin embargo, el régimen de detracciones sí afecta a la liquidez de la empresa. No, también hay un tema que cultura empresarial no es... en el Perú no hay... muy buena cultura empresarial, no hay educación emprendedora. Si vas a una universidad te forman para ser empleado. Si vas al colegio, en el colegio no te enseñan nada de emprendimiento. Por lo tanto, también el mismo emprendedor no tiene ese interés por aprender, por informarse, por buscar información que está disponible. Y, lamentablemente, eso los va empujando a la informalidad. Es un tema de educación, de cultura emprendedora y también del Estado que no fomenta, no apoya y pone barreras burocráticas. Finalmente, ¿y con qué oportunidades cuenta ahora el país para desarrollar emprendimientos? Bueno, como les decía, Alejandro, el ecosistema de emprendimiento en el Perú está rezagado, está en pañales, a diferencia de los países vecinos. Por lo tanto, hay mucho por hacer ahí en cuanto a emprendimiento. Llevo la hora de gestionar el emprendimiento que tanto el gobierno, las autoridades del gobierno central, regional y municipal pongan en su agenda de trabajo que crear un ecosistema de emprendimiento en su región, en su localidad. ¿Cómo así? Está dentro de sus facultades, general desarrollo en sus comunidades. Y qué mejor que facilitando herramientas, ayudando a los emprendedores, trabajando con las universidades para que surjan nuevas empresas, que tengan potencial de crecer, de pasar de pequeñas empresas a medianas empresas. Entonces, es el trabajo que estamos haciendo en Perú Global Project. Por lo tanto, trabajar con las autoridades de gobiernos regionales, municipales, por un lado, y también con las universidades para que también cambien un poquito el chip y eduquen emprendedores. Bueno, ¿y siguen abiertas las inscripciones para el proyecto que tiene con la Municipal de Miraflores? Sí. ¿Cuándo se inicia? En la página web de la Municipal de Miraflores comienza el Perú en Módulo el 26 de agosto. Este miércoles el 26 de agosto. ¿Tienes la página web para la información, por favor? La página web del primer módulo de Emprendiendo Dinámico se encuentra disponible en la página web Perú Global Projects, www.peruglobalprojects.pe, o en la página web de la Municipalidad de Miraflores. También están lanzando la carrera de los emprendedores. Cuéntame, ¿cuándo va a ser y quién participa? Sí, efectivamente, estamos trayendo al Perú la carrera de los emprendedores 5K y 10K. Es un vehículo para motivar, para inspirar a muchas personas a poner empresas a realizar sus sueños. La convocatoria es por un lado para emprendedores, por otro lado también para intraemprendedores, personas que trabajan en una empresa y quieren desarrollar al interior de una empresa el emprendimiento. También está dirigido para personas que hacen deportes y también para niños menores de edad. Queremos que ese día también participen y fomenten su espíritu emprendedor desde niños. Es el 15 de noviembre en Miraflores y las inscripciones están abiertas a través de supermercados Plaza Bea y Vivanda, y los portales tuentrada.pe y Atrápalo. Te agradezco mucho por la entrevista. Encantado de estar acá. Ha sido Bronny Loaiza, gerente general de Perú Global Projects. Ya regresamos.